Producciones Rebelde presenta ¿Por qué vinieron de qué las paladeras? ¡Como gritan las mujeres! Así fueron para trabajar, cabrona Y las salteras Y las podrán Bueno, pero esto fue una buena charla ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio ¿Por qué no que nos dejamos? ¡Fuerte aquí todos! ¡Fuerte aquí todos! ¡Fuerte aquí todos! ¡Fuerte aquí todos! ¡Yo no sé si va a reírme! ¡Si hiciste la venida! ¡Yo sí te hice de verdad! ¡Fuerte aquí todos! ¡Oh! ¡Fuerte aquí todos! ¡Otra noche! Un pedacito, nada más. Nadie, nada más, no se pares. Si otro es cara, por lo que hace. Yo también, yo también quiero ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estaría mi amor toda viva, siempre a tu lado No estaría mi amor toda viva, siempre a tu lado Querida, no estoy de ti Quiero que te gustas de ganar Así que te quiero despegar Así que te quiero despegar Quiero despegar tu despegación Que tu pueblo fuera de ti Enamorado ¿Y dónde está nuestro enamorado? El caballito que estoy es tu mamá, sube Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo No te espero de vivirlo secret Yo te llevo contigo Yo te quito contigo Lo que te quiero t而且 toda Un saludo 感覺 Yo te llevo contigo Lo que te quiero expectations Un saludo, un saludo, un saludo Usted me sabe que te quieran No me vas a subir tu boca, no me voy a subir tu ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que hice yo, yo no he hecho el año No me voy a subir tu boca, no me voy a subir tu boca No me voy a subir tu boca, no me voy a subir tu boca No me voy a subir tu boca, no me voy a subir tu boca Te lo pido, te lo suplico por favor Te lo pido, 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 te lo pido. Dime dos ¿Por qué me asistirás y te borrán de ti? Si caes tu bien y yo no te sufrí Te voy a borrar ya, más no sabés de ti Es el pan que os doy, te odio y me borrán de ti Por ti Allá para el mar es tu peor esposa Nos apoyamos a esa gente Allá para el mar Cuídate distinto Transmitiendo desde Aguascalientes, Distrito Federal, Guanatos, Jalisco y Nuevo Laredo Bandeando.fm ¡Entrale!